Desde las instalaciones del Grupo Medrano, tus mujeres al borde en este momento, Ingrid Gómez, Harine Feliz y esta servidora Bárbara Plaza. Comentaremos para ti las noticias más importantes por si no te has conectado. Gobierno habilitará camas, ejecutará más operativos y crea un gabinete contra el dengue. El gobierno informó la noche de este miércoles que ejecutará una serie de acciones para combatir el brote de dengue, enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti y que ha cobrado la vida de más de una decena de personas en el territorio nacional. Durante una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader, se anunciaron 10 medidas, las cuales fueron detalladas por el vocero de la presidencia, el señor Homero Figueroa. Las disposiciones fueron anunciadas dos días después de que el jefe de estado anunciara durante la semanal, este pasado lunes, con la prensa que se había llegado a la meseta y los casos habían comenzado a menguar. Sin embargo, la primera medida D es la creación precisamente de un gabinete de acción contra el dengue, conformado por varios ministerios y direcciones para trabajar junto al Ministerio de Salud en el fortalecimiento de la lucha contra el dengue. Se ampliarán los operativos de fumigación casa a casa para controlar la proliferación del mosquito transmisor del dengue en áreas de alto riesgo. También se fortalecerá la campaña de limpieza en comunidades y espacios públicos para eliminar criaderos de mosquito. Recuerde, mi gente querida, que el gobierno puede hacer todo eso, pero hay un entorno que nos pertenece a cada uno de nosotros. Claro, porque Abinader no va a ir para la casa tuya a sacarte la basura. Ni los tietos que están acumulando de agua. Y que tenemos la mala costumbre de que nosotros queremos dejarle todo al gobierno para que el gobierno lo resuelva. Y hay una parte fundamental que es de nosotros. Yo recuerdo que antes se hacía una campaña muy fuerte que era tanque tapado y... Cloruntado y tanque tapado. Aquí lo hemos mencionado mucho. Y esa campaña para mí era buenísima porque te llevaba a concientizar qué tú tenías que hacer para que en tu casa no existiera un criadero de mosquitos. Y hace mucho que uno está como que haciéndose al loco. Al borde. Hola. ¿Qué dio dengue? Hola, cuánto tiempo, Dios mío. Hola, mi amor. Pero sí, yo entiendo que también depende de nosotros, pero el gobierno también se tomó mucho tiempo para comenzar con las iniciativas. Porque, por ejemplo, yo puedo fumitar en mi casa, pero si lo tiene de al lado no puede. Él no va a amar a sus mosquitos. Ahí está, cariño. Lo que pasa es que ellos, el Estado, puede fumigar las áreas públicas, áreas comunes, pero no pueden entrar a las casas. Por eso que yo digo que es un esfuerzo mancomunado. En mi casa hace ya dos meses que hubo un brote en mi vecindario, que es un vecindario pequeño, y nosotros todos nos pusimos de acuerdo para contratar una compañía que fumigara casa casi cada uno le pagaba. Pero además de esto, como vecindad, tuvimos que coger, miren dónde estaba la plaga, en un solar, que el dueño se fue para afuera debiéndole algo a la justicia, lo cerró el solar y se fue. Y nosotros no sabíamos lo que estaba pasando ahí. Y nosotros tuvimos que solicitar un permiso para entrar al solar, para entonces nosotros ocuparnos de que se limpiara y se encontraran áreas y áreas con agua posada. Pero yo te digo algo, aquí con respecto a la llamada que acaba de entrar, 809-531-950 para que usted opine. Yo te digo algo, nosotros lo que pasa cuando dicen es que el gobierno no hace campañas a tiempo. Yo creo que la pulcritud y la salud y la limpieza de tu hogar va de la mano y es constante. Es tu responsabilidad también. Que sí tiene que haber parte por todo lo que está pasando y que, como dijo Ingrid, estas fumigaciones son públicas. No puede entrar al lado del vecino en el patio atrás donde tiene el tanque. Que no sabe lo que tiene. Exacto, que no sabe la goma llena de agua ahí. No se está oyendo bien, llámame de nuevo. Se está cortando. 531-9050. Miren, no estamos quitando ninguna responsabilidad. De hecho, estamos leyendo la noticia de que lo están haciendo, pero lo hicieron hace meses. Claro, ahora, como vemos que la cosa no se detiene, se ha hecho una comisión para que se encargue directamente de eso que me parece que está bueno y válido y que sí era necesario, ya que definitivamente estamos ante un brote sin precedentes. Pero esto, yo digo sin precedentes, pero esto pasa cada cierto tiempo. Eso es constante. Es cíclico. Es como por época. Es cíclico. Es cíclico. Cada vez que hay lluvias es un tema. Al orden. Bautista Roja. Hola. 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 Vamos un poquito de la mano para hacer esta denuncia. En los días tienes dos semanas que no pasa el camión de la basura. Eso sí, eso sí. Es donde Manuel Jiménez, como siempre, está dando a ver por qué ha perdido las elecciones. Ok, vamos a repetir. ¿Y después de qué? Vamos a repetir. ¿Es en los minas? En los minas, en esa área. Dos semanas. Calle. Calle, dime la calle, mi amor, que vamos a gestionar eso. Calle 13, calle 15, en Marcos del Rosario, Fernando Lavarrete. Ok, entonces en este momento le pedimos a las instituciones pertinentes de esa zona, de ese lado de Santo Domino. Al señor Manuel Jiménez, que todavía él ocupa un cargo importante y es la cabeza, la dirección de esta área. Entonces, después andan, tienen la cachaza de preguntarse. ¿Por qué pierden? ¿Por qué pierden? No, es que está dudoso lo que está pasando dentro. Ahí está. 8-0-9-5-3-1-90-50. Mira, señores, pasando a otras informaciones, yo creo que la mujer dominicana está preocupada por lo que está pasando en los salones de belleza y barbería. Atención, hombres y mujeres, tú, Candimán, me han dicho que hasta un 80% de los precios de los servicios de salones de belleza y peluquería se han registrado con alzas de 20 y 80%. Ya hace tiempo que no tengo problemas de peluquería. Ay, Dios mío, querido. ¿Tú te pasas una rasuradora? Al borde, buenas. Ay, Dios mío. 8-0-9-5-3-1-90-50. Supuestamente los servicios, y esto lo citamos desde el Diario Libre, señores, los servicios de corte de cabello para caballeros registran aumentos entre 100 y 250 pesos. Uno que costaban 250 pasó a 300 y 450 pesos. No solamente es esto, estamos hablando de Villa Mella, Los Alcarrizos, Herreras y otro. Al borde, hola. Buenas tardes. Hola, caballero. ¿Cómo está usted? Tiene pelo. El maeño por aquí. Hola, maeño. Estamos en dengue y alza de precio. Mire, mire, ahí hay una compañía que vende jugo y leche, que no es pobre. Sí, 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 millonaria. Le subió 15 y 20 pesos a cada jugo. Se lo van a beber ellos. Ay, Dios mío. Lo hace el colmadero. Cuidado con eso. Al borde, hola. Buenas tardes. Adelante. Hola. Dime, mi amor. Aquí tenemos por costumbre. Dejarle todo al gobierno. Sí. Nosotros, como propiedad, ¿qué hacemos? Bueno, no, 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 no. Esa goma que tenemos en los patios. Ay, 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 ay. Esa tapita y una de agua. Pues, otra. Ahí se produce el dengue. Entonces, vamos a ayudar también al gobierno. Y ayudarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos, mi amor, porque a la que le va a dar dengue es a mí, no a Binader. A Binader está en su casa. Lo único que yo no he entendido, Bárbara Plaza, porque situaciones que deben resolver a los ministerios, que deben resolver a los ministerios, que para eso están los ministerios. Claro. Tiene al presidente que meterse para que resuelvan. No, lo que pasa es que es la cabeza del país. No, al presidente no le toca eso. Yo me imagino que, obviamente, salud pública han tratado de hacer lo que le corresponde, como tú dices, porque para eso está el Ministerio de Salud. Pero, ya cuando esto es masivo, tanto así que el presidente en el día de ayer tuvo que llamar a una reunión de emergencia. Entonces, me imagino que es por eso también. Cuando ya hay algo que se escapa de las manos y en la cabeza de todo esto, tiene que reír. No, es que no ha sido solo con salud pública. El presidente ha estado administrado, ha administrado el estado completo, el pobre. Pero es que cuando hay un caso de emergencia, que ya se torna nacional, el presidente tiene que involucrarse. Con todos los casos. Pero lo aplaudo. Lo aplaudo, Candyman. Yo lo aplaudo. Exacto. Me demuestra que tengo un tipo capaz ahí administrando la cosa pública. Tenemos un buen presidente. Porque entonces después decimos, si el hombre no se mete en eso, sí. Pero el tipo después no se mete en eso. ¿Qué dicen? Lo criticamos como quiera. Eso, lo criticamos. Y decimos, pero él se olvidó. Él no es presidente nada. Deberían poner el ministro que es presidente, porque así somos de jodones. ¿Sabe lo que tiene el presidente ahora mismo? Para tener también que ir a salud pública y tener que hacer una reunión con la policía. Hermano, escúchame, ese es su deber. Va forzado. No, no, no. Ese es su deber también, Candyman. Debe estar ahí. Las instituciones. Ese es su deber. También es que tiene que estar todo el mundo trabajando en la mano. Lo importante es... Todo el mundo trabajando en la mano. Perdón. Perdón. Uno a la vez, porque no se entiende. Lo importante es que ya se formó un gabinete de acción contra el dengue. El general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia del COE, va a coordinar las acciones de apoyo a todos los operativos ejecutados por el Gabinete de Acción contra el Dengue. Figueroa expresó que este jueves será estructurado los equipos de trabajo de las instituciones involucradas. El gobierno pidió la colaboración de la población, aquí entramos nosotros, para eliminar los criaderos del mosquito y acudir a los centros de salud en caso de tener síntomas del dengue. Los casos sospechosos de dengue continúan en ascenso y necesitamos que todos pongamos de nuestra parte y definitivamente el Estado haga su cuota. Miente, Dari Yankee y su esposa se dejan de seguir y comienzan rumores de separación. Ahí revuelven redes sociales. Pero te voy a decir lo que yo dije esta mañana. Para mí eso es una estrategia mercadológica. Ya yo estoy harta de que no cojan de pendejos. ¿Con su esposa? Claro. El activo muy respetuoso con su familia. Pero señores, yo no lo creo. Ah, está bien. Sigan durmiendo de ese lado. No, con su esposa. No crees en la vida. ¿Qué tú haces aquí, mi hija? Sarine no creen en el marido, no creen en el amor, no creen en la gente que se reconstruye. No creen en los cortes, no creen en nada. Dime, dime, ¿en qué tú crees, mi hija? Déjala que conteste. Yo nunca he dicho que no creo en el amor y que no creo en mi esposo, pero sí los artistas nos tienen de relajo a nosotros. Tiran un rumrum, uno se lo cree, aquí está uno, mi amor, dándole sonido a esa lata y después está él. ¿Cuántas veces él lo dijo que se iba a retirar de la música? Ahí está, mi amor. Viene con una serie, viene con todo. Él nunca ha relajado con su familia. Perdón, como yo soy fan de Daddy Yankee, porque lo amo, porque es de lo mío, es desde el comienzo y se ha mantenido como en lo máximo a nivel de su música. Sin embargo, siempre he observado en él, Sarinés, en esto no estoy de acuerdo contigo, un manejo personal impecable. Por eso me llamó la atención, porque él nunca ha habido un dímite directo con su pareja. Y que si lo vieron, que si lo... Nunca, nunca. Por eso me parece que está extraño. Vamos a desearle que si las cosas están mal, se arreglen. Que se arreglen. ¿Y sabes qué? Señora, lo mismo me pasó con Nati Natacha. Puede ser. Y yo dije, ay, señora, no puede ser. Y después, pan, una canción. Bueno, en el caso de Nati Natacha, ella está casada con Rafi Pina. Y es otro. Es un hombre que está en la cárcel, le gusta sonar, que no lo estoy criticando allá a él. No, no. Pero eso de... No, no, tranquilo. No, a mí no me hizo gracia lo de Nati Natacha. A mí tampoco. Yo salí en Despierta América como una leona a defenderla. Me entiende. Y después me... Y hasta yo, Mari, se me rió en la cara de qué, pero Ingrid. Y me tuve que callar. Me tuve que callar. Por eso es que se lo estoy diciendo. Búsquenlo ahí en Ingrid Gómez TV. Nos vamos a la pausa y volvemos con el psiquiatra al borde. Ingrid Gómez TV.